No, no, no estoy presionado. A ver, si volviéramos a plantear el tema, lo volveríamos a exponer igual. Es más, venimos de una reunión en la Secretaría de Marina, y en la propia Secretaría de Marina, ahora mismo, ahí con los admirantes, exclusimos esta problemática. Les dijimos, ahora tendremos reuniones en donde se estará pidiendo por una comisión bicameral informes específicos del uso de la Fuerza Armada. ¿Fue un voto de confianza para Morena, para la iniciativa? Yo creo que a las Fuerzas Armadas, yo reitero lo que dije ayer, yo creo que las Fuerzas Armadas deben de tener cada vez un marco de regulación mejor. Lo ideal es que tuviéramos una ley, como se intentó en algún momento, que hubiera una ley específica de regulación del uso de las Fuerzas Armadas. Eso es lo ideal. ¿Usted hace un tiempo había planteado que se reestructurara la estrategia de seguridad? ¿Se mantendrá en ello? Sí, eso, nosotros, a mí me parece que son cambiantes, las estrategias de seguridad son cambiantes, porque la delincuencia es cambiante. Usted tiene que estar revisando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!